Mi gente de Quito, muchísimas, muchísimas gracias por ese cariño que nos brindaron esta noche, la verdad que la pasé increíble y mañana estaremos en Cuenca y después en Guayaquil, así que mi gente de Ecuador, actívense, no se lo pueden perder nuestra última cita, los queremos mucho Quito gracias por esto son los mejores de verdad, muchísimas gracias por este cariño como lo dice hoy, que desde el día 1 siempre estuvieron ahí ¡Hilocé! 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 gracias por el cariño gracias por estar con nosotros en nuestra última cita ¡Oye! ¡Hilocé! y no merecemos rápida ¡Hilocé! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.